¿Qué tal flota? El día de hoy te quiero platicar cómo tienes que plantar un árbol adecuadamente. Primero, tienes que hacer un agujero y este agujero que tenga una profundidad para que quede tu plantita, el tallo de la planta o el cuello de la planta quede al ras del piso. Entonces hay que estar midiendo tu plantita para ver que quede muy bien. Entonces una vez que ya viste que tu hoyo quedó a la perfección, hay que empezar a echar la tierra. Hay que empezar a echar la tierra. Importante antes de esto, no tocar tantas veces las raíces del árbol porque también pudieras llevarle un virus al arbolito. Entonces con esta recomendación seguimos a la tierra. La tierra hay que ponerle la tierra más oscura hasta el fondo, que es la que tiene más nutrientes, y la tierra que es más clarita va en la parte de arriba del agujero o de tu plantita. Entonces una vez que ya echaste toda la tierra, hay que tapar muy bien todo el hoyo, que no quede ningún espacio, porque si llega a quedar aire puede tener un virus tu árbol. Entonces es muy importante que no quede ningún hoyo, que quede bien tapado. Y de todos modos, después de esto vamos a pisar la tierra con los pies para que quede bien, bien cimentada, para que no quede ningún espacio, que no se sienta como aire. Entonces ya una vez que quede bien, bien aplanado, el siguiente paso va a ser hacer un cajete, que el cajete es como si hicieras un canal, un perímetro, en todo alrededor de tu planta. Y este canal va a ser para captación de agua y que pueda estar nutriéndose tu árbol con agua más constantemente. Así es que ahí lo tienes, a plantar árboles. Seamos árboles.